¡Aquí a la Machia Productions! ¡Aquí a la Machia Productions! Decía tantas cosas sin hablar, nadie miraba, solo reía, extraña muy casualidad, quien sonreía, que rápido pasan los días, y aquí lo ha pasado nada, nada, un día es un día, folladas con las altas climas, orgasmos coitos, interrumpidos que se lea, cuando te conocí decía, cuida que antes de yo me chispea, ay la chica, todas las noches doblando esquinas, las piedras largas donde todos pierden la mina, no era de ciencias, pero sabía, de tu casa era mía, el rito se llega enseguida, anima de madrugada, como duele desperta, una melodía, cabe en el musical, casi a la Machia, hacía lo posible pero nada, vendía tantas cosas sin hablar, nadie miraba, solo reía, extrañamos canciones a quien sonreía, que rápido pasan los días, aquí lo ha pasado nada, un día es un día, ya, 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 folladas gordas hasta el clímax, orgasmos coitos, interrumpidos que se lea, cuando te conocí decías, cuida que antes de yo me chispea, ya, hostias con la tía, ya, sabe más que la tía, no la pinta, y baño es gorda y rubia como felia, amas a vivir arrojo, lona rujo, y sale la jauría, el tiempo de león, y el rey en el asilio, oye, y de la selva, ya, 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 maldita, 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 siempre en la dura banda, rap, que lamenta, cap, 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 de producciones, revisando las cuentas, oye, to' las dos de to' hablando esquinas, piernas largas, donde todos pierden la mira, tú eras de ciencias, pero sabía, de tu casa a la mía, el resto se llega enseguida, oye, ánima de madrugada, como duele despertar, un bucle, una melodía, que es música, que se mata, más que hacía lo posible, pero nada, decía tantas cosas sin hablar, ay, nadie miraba, solo reía, extraña muerta en soledad, quien sonreía, oye, que rápido pasan los días, aquí no pasan dos lados, día de un día, voy a las zonas, hasta el clima, hay jornadas loitos, interromptuos, que sería, cuando te conocí, decías, cuidado, que haces y yo me chispea, ya, antes con las tías, sabemos que la hacía, no la pinta y bañe, guarda y rubia como felia, amasa mi fiera, rojo, y sale la jauría, oye, el tiempo de león, y el rey en el asilio, 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 siempre la dura manda, rap que la venta, acá, cambia producciones, revisando la cuenta, ya, todas las noches, doblas de esquinas, las piernas llagas, donde todos cierren la vida, lo era de ciencias, pero sabía, de tu casa a la mía, la iglesia, se llega enseguida, ánima de madrugada, como duele despertar, un bucle, una melodía, la música, acá, decía la mafia, hacía lo posible, pero nada, decía tantas cosas sin hablar, ¡Uuuh!